Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo Y siempre te amaré Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo Y siempre te amaré Nunca te amo, siempre estaré En mi mano yo te sostendré Te amo, siempre estaré Te amo, no importa lo que digas Te amo, no importa donde vayas Te amo, siempre estaré Te amo, no importa lo que digas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo Y siempre te amaré Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo, siempre te amaré Te amo, siempre te amo